Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Dio Espirito y estamos en una noticia What the fuck total Lo estáis viendo en pantalla Si, lo estáis viendo muy bien Microsoft está creando una gama de higiene Personal basada en Xbox Esto es real y si quieres oler Como Xbox La marca Lynx tiene la solución Y es que en julio llega la línea de productos Xbox Lynx Que incluye un spray corporal Desodorante y gel de ducha El creador de Xbox No ha querido hacer comentarios Y es que es impresionante, esto no es fake De hecho esto es real Esto es real, la marca Lynx Ha querido dar respuesta A que huele Xbox Y si nuestros jugadores Olieran a la consola Pues bueno, ha nacido la línea de productos Xbox Lynx Que se pondrá a la venta El próximo mes de julio En supermercados y farmacias De momento de Australia Y Nueva Zelanda Es una gama de productos Que incluye spray corporal Como bien he dicho Desodorante, gel de ducha Para que los jugadores Siempre destilen este olor Tan característico de Xbox En cuanto a su descripción No tiene ningún tipo de pérdida Compuesta por aceites esenciales El olor de Xbox Lynx Se define de la siguiente manera Es un refrescante aroma De cítricos verdes Con notas de lima Cáfir Y limón de invierno A base de hierbas aromáticas De menta y salvia Junto con madera de pachulí Y madera clara Lo que no tiene desperdicio Ha sido la reacción De Seamus Buckley Padre de Xbox A través de su cuenta de Twitter Se hizo eco de la noticia Y dice que Aunque prefiere No hacer comentarios al respecto Lo dijo todo Y es que dije Totalmente en serio Y honestamente No tengo comentarios Así dijo Además Dice que no tiene Ni la menor idea De como sería un comentario Sobre esto Y en ese momento Estaba pensando en irse Y beber mucho Dice Me encanta Bueno Lo quería dejar como curiosidad Porque me ha llamado Muchísimo la atención Saludar también a Dehatsu Que en Discord Lo ha comentado también Nuestra comunidad espartana En el tercer enlace En la descripción Seguidnos allí Y sobre todo en el primero Hasta la próxima Chao